10.tv televisión presenta su programa Gaceta Social este viernes 21 de julio del 2023 entrevista con Enrique del Castillo representante de la comunidad dancística del estado de Hidalgo historia en video del internacional grupo latino y algunas de sus interpretaciones más exitosas entrevista con la empresaria, activista y enamorada de la política social Citlaly Jaramillo Ramírez resumen del evento de la entrega de galardones a personajes destacados de la colonia Periodistas de Pachuca y entrevista con Irán González Pérez fundador de la asociación civil Esperanza Ciudadana Organizada ECO sean ustedes bienvenidos